Música A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Cuenta de ser por los caminos de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofentes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Música Si me emborracho por olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y si en el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mate el sentimiento Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música Pero en la tierra donde al fin descansaré Música Gracias por ver el video